Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en donde se construye la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre y en donde se está llevando a cabo una protesta por parte de los trabajadores quienes aseguran irregularidades con el consorcio de la PETAR. Hablamos con el líder del COPAS, asegura que él fue retirado del cargo por denunciar irregularidades en esta entidad, en esta construcción y esto fue lo que nos contó. Se conforma el COPAS por iniciativa propia de ellos. Yo salgo elegido como presidente del COPAS, mayoría en votos por todos mis compañeros y esto es un proceso que se lleva primero con una capacitación, hicimos la capacitación. Después de la capacitación pasaron más de 15 días y nada que la empresa nos llamaba para conformarnos como COPAS. Nada que nos llamaba para sacar un presidente, un secretario y conformar ya en un acta como COPAS. Entonces, en la charla del día de anteayer que tuvimos allá en el patio, yo expresé esto. Nosotros no somos COPAS todavía porque la empresa no quiere reunirse con nosotros para conformar el grupo como COPAS. Yo renuncio irrevocablemente porque no me gusta, a mí no me gusta que me detienen, que me mamen gallo, que me bypacien. Cabe recalcarle a la comunidad que el COPAS es un comité instaurado en esta entidad con el fin y en donde se nombra a un líder de los trabajadores con el fin de que dé a conocer las necesidades de los mismos. El líder del COPAS aseguró que en esta entidad o en el registro, en la duración de la construcción de la PETAR, se han presentado irregularidades por temas de salarios, de horas extras y demás, y pide que estas condiciones sean mejoradas para los trabajadores. Aquí hay muchos problemas. Le voy a mencionar por encima unos problemas, vea. Aquí nos obligan a trabajar el día 31 de cada mes gratis, gratis, porque el 28 de febrero pagan la quinceana completa, el 28 de febrero es el año 2023. Estamos en el 2022. Ellos sí se ganan su día allá arriba y nosotros trabajando como burros allá y no nos pagan. Y no nos pagan ese día. Otro, las horas extras no las pagan. Dice que trabaja unas cinco horas extras y no, vete al otro día temprano, tiempo por tiempo. Si trabaja dos, mañana salen dos horas más temprano. ¿Quién dijo eso? Primera empresa que maneja esa cuestión. Tenemos derecho a la ley 50. Son ocho horas mensuales que trabajamos y solamente nos brindan cinco horas y media. Las otras dos horas y media pasan de agache y se pierden. Entonces, yo como copas, líder de copas, yo iba a hacer todas esas denuncias allá. Entonces dieron, no, este señor, este señor, no, 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 este señor, no sirve. Hablamos también, por supuesto, con uno de los trabajadores. Se aseguró que apoya la protesta y espera que puedan ser escuchados y que todas sus problemáticas puedan ser solucionadas. Además, también piden el reytegro de Ulises, el líder del copas, con el fin de que ellos puedan ser representados en cuanto a todas las necesidades y problemáticas que se puedan presentar en el transcurso de esta construcción. La protesta que se lleva a cabo en el día de hoy es por la justa causa del despido de un compañero porque dice, él dentro de un comité y reclama por los trabajadores. Entonces, una justa causa de todo lo que está pasando, inconformidades en la empresa, pero demasiadas, demasiadas inconformidades que se viven aquí en el interior de la PETAR. Entonces, por esa causa es que hoy decidimos, en el apoyo a él, no ingresar a trabajar hasta que no se solucionen los problemas que están presentando aquí en la PETAR. Los trabajadores aseguran que también protestan por falta de pago, llevan algunas horas, algunos días con el retraso de la nómina de este mes, por eso piden con esta protesta que puedan ser cancelados los salarios. Enlace de noticias intentó ingresar a las instalaciones de la PETAR San Silvestre para conocer una respuesta, sin embargo, no fue posible por el momento porque no estaban autorizados para entregar declaraciones y más adelante se pudo conocer que los encargados de esta obra hablaron con los trabajadores, expusieron algunas soluciones con el tema de que les fueran entregadas o se les serán entregadas algunas necesidades como dotaciones para ellos trabajar. También se les habló de que en el transcurso de este día se les entregará la nómina o se les verá reflejada la nómina del último mes y pues también otras problemáticas, sin embargo, aseguraron que no será reintegrado por el momento el líder de Copaz, por lo que los trabajadores exigen que sea reintegrado y que hasta no se vea el reintegro de esta persona a la entidad, a esta construcción, no se levantará la protesta. Entonces, en el momento no hubo acuerdos entre los encargados de la obra y los trabajadores. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de lo que pueda seguir pasando aquí. Informo para Enlace de Noticias, Yajaira Porras. Gracias. 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 Gracias.